El señor empezó a toquetearme, a besarme, yo empecé como cualquier otra mujer a quitarse el tiro. Ese señor se bajó el cíper del pantalón, se sacó el pene y yo empecé a reaccionar ya muy delicadamente. Traté de irme, me amenazaba, me hacía así, que no me fuera, que esto, que lo otro. Entonces, se puso, me empujaba, me empujaba, el hombre se sacó el pene, me agarró la mano para que yo le tomara el pene, ¿verdad? Entonces, me daba vergüenza, yo jamás podía poner una denuncia de esas, nunca en la vida, ¿verdad? Este es el testimonio de Olga Chin, quien sufrió desde 1982 acoso sexual y laboral, por no cumplir con los deseos torcidos y carnales de este legislador que en la actualidad aún labora en la asamblea. El acoso le hizo la vida de cuadritos. Sí, cuando él me dio los números de teléfono para hacer el asunto en un lugar privado, ¿verdad? Entonces, yo agarré, salí, vinieron y tocaron la puerta, porque el hombre estaba allá todavía, tocaron la puerta y era otro diputado, era el presidente. Tocó, porque estaban uno a la par del otro. Ese fue como la salvación mía, el hombre me soltó. Estas funcionarias aseguran que muchos de los empleados callan por miedo a represalias, ya que todos los partidos políticos manipulan el destino de las plazas de trabajo y hasta personas ajenas a la asamblea y con mala reputación meten mano en el pastel. Los funcionarios de fracción creen que ellos deben de tener cuotas, y no es independiente que sea el PUS, que sea Liberación, que sea el PAP, que sea el Movimiento Libertario. Creen que deben de tener cuotas de poder en la administración y empiezan a agredir y amenazar y a perseguir a los funcionarios administrativos para que nos tengamos que ir y puedan ellos nombrarse. Helen Aguirre, con 18 años de trabajar, ha sido perseguida por la diputada Gloria Valerín. Una denuncia del 6 de junio del 2011 en el Tribunal de Trabajo de Goico Echea fue presentada por acoso laboral. Ahí hay una cadena que tiene doña Gloria, que son las del grupo de ellos, y cuando me va a calificar la nota de calificación, llama a todos ellos para calificarme, yo sola. Entonces le dije, doña Gloria, el manual no dice eso, me dice, déjenmelo, yo quiero que estén aquí. Toda esa cadena en la demanda la tengo especificada porque son varias personas que están implicadas. La enfermera Gabriela Hernández también es objeto de persecución y denunció el uso de medicamentos y jeringas vencidas que han sido aplicadas y suministradas a los funcionarios legislativos. Se ha encontrado mucha cantidad de desorden y mucha cantidad de irregularidades dentro de la enfermería, incluso se le han puesto suerdos vencidos a pacientes, se han utilizado inyectables vencidos, gran material, desperdicio de equipo, incluso el acoso hacia mi persona es tan que estuve un mes y medio trabajando sola. Del diputado acosador Enseña Penes, se sabe que en este momento era secretario del plenario y que ha sido tres veces diputado y en la actualidad cambió de partido, además de estar interesado en una nueva diputación y es asesor de un legislador.